Saludos, el día de hoy les traigo el resumen del capítulo 8 del manga Gaiden de Sikorsky. Para quienes no lo recuerdan o no han visto los capítulos anteriores de esta historia, Sikorsky el condenado a muerte parece haber escapado de prisión nuevamente para ir tras su venganza, así que llega al apartamento donde vive el maestro del combate ambiental, Gaia. Pero este condenado a muerte sabe que el lugar donde se enfrente será decisivo para su combate, ya que al estar al lado de este soldado es como si estuviera siendo apuntado por ciento de armas desde todas las direcciones. Por lo que en busca del momento propicio para su enfrentamiento, este se ha venido aplazando por culpa de los múltiples sucesos bastante cómicos que han vivido estos dos contrincantes, quienes conviven en un pequeño apartamento. Pero en el anterior capítulo Gaia admitió su derrota ante Sikorsky, o bueno en realidad fue Nomura, su contraparte, su segunda personalidad sumisa. El capítulo inicia con Sikorsky tomando de las axilas a Gaia y arrojándolo al aire. Gaia cae de pie con una cara de asombro. Sikorsky está impresionado, se da cuenta que quizás sí está admitiendo su derrota de manera sincera. Este condenado dice que es difícil de creerlo, pero no le queda de otra que admitirlo. Sikorsky le dice que él era igual que Gaia, pero en verdad parece alguien más. Estos dos supuestos oponentes parecen estar ya más calmados, compartiendo una taza de té. Sikorsky le pregunta sobre quién es en verdad, cuál era su relación con Gaia. Este responde que su nombre es Nomura y que Gaia es con quien convive. Sikorsky piensa que quizás este es otro tipo, no es el verdadero Gaia, por lo que imagina que es posible que Gaia haya contratado a alguien más para que se hiciera pasar por él. Mientras tanto Nomura ve un programa de botánica, el cual está hablando de las flores de los árboles de cerezo. Nomura manifiesta que le gustan mucho estas flores, llevaba mucho tiempo sin salir, así que ya había pasado mucho tiempo desde que las había visto. Sikorsky imagina que quizás Gaia mantenía prisionero a Nomura la mayor parte del tiempo. Este condenado se pone de pie y le pide a Nomura que le acompañe, y mientras abre la puerta le pide que fueran a dar un pequeño paseo. Estos dos sujetos estaban paseando muy relajadamente por las calles de la ciudad. Era un plan muy fresco para dos personas solitarias. Eran dos tipos muy diferentes disfrutando de un paseo. Después de caminar cerca de 20 kilómetros, deciden tomar asiento en una banca, mientras Sikorsky pregunta dónde fue Gaia. Nomura dice que lo único que sabe es que dijo que no iría muy lejos, pero que no sabe cuándo regresará, puede que sea mañana como puede que tarde un par de años. Sikorsky no puede creer lo que está escuchando, cómo es posible que Gaia decidiera desaparecer así nomás. Este condenado se pone de pie y le dice a Nomura que tenga paciencia, ya que algún día le liberará de su captor, y sale corriendo a buscar a Gaia por toda la ciudad, pero no encontró ninguna pista de su paradero. Nomura está feliz de estar libre y disfrutar el mundo. Después de eso decide regresar a su hogar, pero antes de abrir la puerta de la entrada de su apartamento, parece notar algo que le impresiona. Así que Gaia toma posesión inmediata del cuerpo, mientras dice que sus vacaciones fueron muy cortas. Gaia presiente que hay alguien fuerte detrás de esa puerta. Cuando ingresa vemos la sombra de un tipo grande y muy musculoso. En ese momento este tipo se pone de pie. Era el gran Alexander Gallen, un luchador que había sido hospitalizado por culpa de Sikorsky. Así que al enterarse que había escapado de prisión, decidió venir a buscarlo y tomar venganza con sus propias manos. Un capítulo interesante, donde vimos la presentación de un guerrero que muchos dieron como olvidado, pero puede ser quien incluya la acción en esta historia. Pero eso es lo de mi opinión, ustedes que opinan al respecto. No olvides dar tus preguntas a temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!